Saca de cabeza, devuelve García Guerreño. El caco había sido de Fernández, la corrida de González. Ramírez acompaña, Quino hace lo propio. Centro para Quino, lo deja correr. Ramírez de zurda, Ramírez también la dejó pasar. Golazo. ¡Gol! ¡Suki! ¡Gol! ¡Gol! Del Expreso, gol del Tomba. Gol de Godoy Cruz, Antonio Tomba. Qué buena jugada por izquierda. Los problemas de Independiente para marcar el centro hacia atrás. La deja pasar, mire qué bien Ramírez. Qué golazo de Suki. Un golazo de Godoy Cruz, aprovechando debilidades defensivas que ya se habían notado en el comienzo del partido. Un remate brutal demoledor de Suki, el número 8. Centro de Villalba, largo de Villalba. Pizano es el que va a buscar la pelota en aquel sector. José Luis Fernández lo marca. Fuego contra fuego están. La hace Bárbaro. Pizano, Pizano, Pizano. En el centro, gol de Mancueso. Mancueso, gol. ¡Gol! De Independiente, claro. ¿Quién si no? Federico Mancueso para ingresar y para definir. No había atacado. Miren el desborde de Pizano. Entra Mancueso. Lo ven entrar. Ahí está. Define de zurda. Arriba. Ahí está el gol de Independiente. En una jugada mejoró. Apareció Veloc peleando la pelota en la mitad de la cancha. Apareció Pizini por la izquierda. Apareció un cambio de frente y de ritmo. Bajaste la aplicación de fútbol para todos, ¿no? ¿En tu celular? Está yo. Claro, usted también puede hacerlo. Manejo perfecto. Además ve cualquier cosa en todo el mundo. Qué bien. Qué celular moderno. Por otra parte, viene Tito, viene Tito, viene Tito, viene Tito. Gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, 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 gol Claudio Aquino, miren la definición del Tito Ramírez la desprotección de Independiente no pudo sostener la levantada el equipo de Almirón Independiente la pierna izquierda de Mancuello al servicio de este córner, se cerró ¡Gol! 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 ¡Gol Independiente, Zárate! Rodoy cruza Independiente, están 2 a 2 el córner tirado por Mancuello magnífico que había sido protagonista Mancuello, era gol olímpico aseguró en el ingreso Zárate y pone el empate impensado para Independiente ¡Gol! ¡Gol!